Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo ¡Qué bonito día! ¡Qué wonderful day! ¡Qué guanchana estafar colompe! ¡Qué guanchana estafar colompe! ¡Qué guanchana estafar colompe! ¡Hace para! Pues no tengo ni idea de lo que voy a hacer hoy Pero antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 5.000 pedazos de likes Sí, 5.000 likes de todo el mundo ahora mismo Pim, pam, pum, quiero likes a tupi, quiero metralletas de likes Quiero bazocas de likes, quiero tanques de likes en plan Y dejáis ahí todos los likes que podáis, ¿vale? Así que, ahora que le habéis dado a like, que yo lo sé, que yo confío en vosotros Podéis suscribiros al canal, que no os cuesta nada, es solo un botoncito en plan ¡Ping! Y a mí me hacéis... ¡Pero feliz no! ¡Lo siguiente tampoco! ¡Lo siguiente tampoco! ¡Lo siguiente tampoco! Bueno, a ver, sí, me hacéis feliz, pero tampoco me hacéis ahí la vida entera Pero bueno, que me hacéis muy feliz, así que suscribiros Y vosotros también seréis felices viendo mis vídeos Cada día Ahora, amiguitos míos, sin más dilación, podéis dejar por los comentarios Que otras cosas queréis ver en próximos vídeos, porque hoy Ya veis en el título lo que va a suceder, así que podéis dejar por los comentarios En que otros personajes queréis que entremos Ahora voy a despertar a Zeta, porque tenemos que ir ¡Zeta! 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 ¡Dime! Bueno, tía, ¿cómo es lo mío? Pues ya es un mito patate Muy bien, tampoco cuentes tu vida, vámonos ¡Vale! Hoy tenemos una excursión, Zeta ¿Ah, sí? ¿A dónde vamos? ¿He planificado...? No sé, a ver, no, en realidad me ha llamado Tails ¿Sí? Sí, me ha dicho Tails Oye, león, mente pa' acá porque tenemos problemita Y pues, vale, vale, tenemos que ir a ver a Tails, ¿entiendes? Pero, ¿quién es león? Yo, yo... Ah, ¿y quién es Tails? Tails, pues, míralo, ahí está Tails, mira qué majo ¡Al agua, patos! ¡Nando! ¡Pah! ¡Uh! Zeta, ¿qué es eso? ¿El qué? Míralo, hola Parece... ¿Qué pasa? Es un Sonic gigante, o sea... Ahí va Incredible Bueno, vamos a hablar con Tails a ver qué nos dice porque... Pero lo importante aquí es Tails Dios mío Vale, ¿quién ve a Tails? ¿Tú o yo? Yo puedo ver a Tails O sea, yo le miro, pero, o sea, tú le lees ¿O le quieres leer tú? Lo que tú quieras, guapo Hola, chicos Os he llamado porque el Dr. Eggman se ha metido dentro de Sonic para infectarle con sus máquinas extrañas Y he pensado que vosotros podríais salvarlo ¿Qué me dices? ¡Ay, guau! Pero... Ay, Dios mío Pero... Leona, ¿qué me traes, tío? No sé, mira a ver qué más dice Tails Seis mi última esperanza para que Sonic vuelva a la normalidad Ayudadme, por favor Eh, eh... ¡Sigue leyendo! ¡Cállate! ¡Sigue leyendo! ¡Dájame, Leon! Estoy nervioso, ¿vale? ¡Dios mío! A ver qué nos dice Tenéis el equipamiento necesario en estos cofres para acabar con la infección Os he provisto de Caliburn La espada legendaria de Sonic y uno de los jetpacks creados por mí para que podáis subir a su cuerpo Ya que le he hecho gigante con uno de mis artilugios y le he petrificado para que fuera todo más sencillo Mucha suerte, amigos La necesitaréis Y, por favor, salvad a Sonic Zeta Pero... pero yo no quiero que te calles Zeta, tenemos que salvar a Sonic Pero me da miedo ¡Abre un cofre y coge el equipamiento, maldita sea! ¡Tómalo! Vale, tengo la espada Las botas, el jetpack Lo tengo todo... papi ¿Vamos? Venga, vamos Tails, salvaremos... uy, salvaremos a Sonic Mucha suerte, chicos ¡Vamos, Zeta! Pero yo no quiero ir, que vayas Como en todo este tal... mira, vale Vale, creo que... creo que por aquí se entra, ¿eh? ¿Listo para salvar a Sonic? No Pues vamos allá ¡Oh! ¡Oh! Vale Vale, creo que hay que seguir los anillos A ver... a ver Yo... yo intento entrar, ¿eh? A ver, un momento Venga, ¿tú puedes? ¡Ah, incredible! ¡Vámonos! Vale, parece que hay que seguir los anillos, pero ¿ahora dónde? Espera, voy a coger una antorcha ¡Claro! ¡Oh, mira! ¡Arriba! Vale, vamos, vamos, sube ¡Eh, con el jetpack! ¡Wow! ¡Enemigos, Zeta! Tenemos que... rápido, rápido Vale, vale, esto es de lo que tenemos que salvar a Sonic ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Cabemos con el jetpack! ¡Alar, alar, 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 alar! ¡Fuera! ¡Hay un montón, hay un montón! ¡Fuera, he dicho! Vale, Zeta, ¿estás ya? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Has seguido subiendo? ¡No! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde estás? ¡Que hay muchos! Vale, 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 vale Tenemos que acabar con todos, ¿eh? No podemos dejar ni uno ¡Cuidado, eh! Vale ¡Hay más, hay más! ¡Rápido, dale, es duro! ¡Eh, mira esto! ¡Pero, Zeta, dale, es duro primero! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Uh! ¡Qué oscuro está todo! ¡Dios mío! Zeta, ¿llevas antorchas encima para poner a tope? Eh, pues, sí, llevo un montón de antorchas encima para poner a tope ¡Los pon todas las que puedas, amigo! ¡Dios mío, vamos, venga, va! ¡Ah! Claro, el cuerpo de Sonic no está muy... Mira, por aquí, Zeta Bajemos ¡Vamos! ¡Fuego! Vale, bajaré ¡Fuego! ¡Zeta, que... ¡Era una trampa! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Hay un montón, hay un montón, hay un montón! ¡A luchar, Zeta! ¡Cuidado! Era una trampa, pero podemos con ella ¡Uy, bueno, bueno, no podemos, eh! ¡Sí que podemos! ¡Sí que podemos! ¡Toma eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Son muy poderosos, eh! ¡Toma esa! Vale, conseguido Hay que volver a subir, amigo ¡Márpido, arriba, arriba! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Tíos, cómo cuesta subir con el jetpack! ¡Vale! Por aquí sigamos subiendo ¡Wow! ¡Rápido, ayúdame! ¡Aquí, Zeta, rápido, rápido, rápido! ¡Corre! ¡Uh! ¡Ok, ok! Dios mío, Dios mío La que le han liado al pobre Sonic Lo que le han metido en el cuerpo Esto no puede ser sano, eh A ver cómo hace la digestión luego Vale, he conseguido ¿Dónde estás, amigo? Oye, 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 oye ¿Qué? Acabo de ver algo ahí arriba Que no me ha gustado Tenemos que subir ¡No! ¿Ah, no? Cuidado Vale, ven Vamos primero por este lado ¡Aquí, aquí! ¡Esto es el brazo, Zeta! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Uh! ¡El brazo! ¡Otra trampa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nos han puesto trampas en todas partes! Lo sé, lo sé, lo sé Vale, vámonos, vámonos Aquí hay más, aquí hay más Vale Vale, acabemos con todos Vale, genial Vale ¡Vamos! ¡Rápido, hay muchos, Zeta! ¡A luchar! ¡Uh! ¡Son demasiados, eh! ¡Dale, Sturo, Zeta! ¡Uf! Dios, ¿qué ha sido eso? Zeta, creo que está funcionando, eh Aquí se ha iluminado esta zona ¿Cómo? Se ha iluminado esta zona Creo que es porque Porque estamos recuperando a Sonic Vale, 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 vale ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Vamos, podemos con ellos! Pero hay un montón ¡Toma esa, malditos! Vale, por aquí también hay unos cuantos, pero No son rivales para nosotros ¡Nan de odio! ¡Bua! Vale Este es el interior de Sonic ¡Mira, aquí hay más Zeta! Hay unos cuantos más ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Corre y ponen más antorchas! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos más! ¡Vamos más! Vale, genial Así acabaremos con ellos más fácil ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira, ven! ¡Hemos acabado con todos ya! ¡Egman! ¡Él es el creador de todo esto! Zeta ¡Eh, queda la Egman ahí! Vale, acaba con él ¡Vamos a por Egman! ¡Los dos a la vez juntos! ¡Podemos con él, vale! ¡Vale! ¡Listo! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Dos y tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Venga! ¡Aprácalo! ¡Vamos a por Egman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que desinfectar a Sonic! ¡Por abajo! ¡A por él con todo! ¡Dale! ¡Hay que tirarlo más! ¡Hay que tirarlo más! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Toma esa Egman! ¡Vamos! ¡Me vas a ver! ¡Eres tan chulito! ¡Ahora que te está matando una paliza! ¡Toma eso Egmancito! ¡Toma! ¡Uy! ¡Me mata! ¡Es muy fuerte! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Vale, vale ¡Podemos con él! ¡Lo hemos tirado! ¡Rematemosle Zeta! ¡Toma esa! Zeta Lo hemos hecho Hemos salvado a Sonic ¡Lo hemos salvado! ¡Rápido! ¡Vamos a decírselo a Tails! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tú, turu, tú, 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 tú! ¡Tails, amigo! ¡Hala! ¡Hemos salvado a Sonic! ¡Bien! ¡Me gusta que haya salvado a Sonic! ¡Sí, verdad! ¡Oye, no tenéis aquí vuestra recompensa! ¿Cuál? ¡Ninguna! Bueno, yo con que me dejes quedarme con el jetpack que mola mucho me sirve ¡Sí, eso es para vosotras! ¡Perfecto! ¡Pues a la, Tails! ¡Un placer haberte ayudado! ¡No sé, algo de dinero o alguna cosa! ¡Que no hay nada! Zeta ¡Hemos salvado a Sonic! ¡Con eso! ¡Ese es nuestro premio! ¡Vale! ¡Ahora vamos a dormir! ¡Un placer haberte ayudado, Tails! ¡Si algún día necesitas ayuda con otro personaje gigante! ¡Que lo diga la gente en los comentarios! ¿Vale? ¡Claro que sí! ¡Adiós, Tails! ¡Y también no os olvidéis! Bueno, nada, olvidando ¡Adiós, Tails! ¡Toma, un anillo! ¡Porque te quiero! ¡Adiós! ¡Vámonos, Zeta! ¡A dormir! ¡Tarán! ¡Cómo mola esto! ¡Ahí va! ¡Adiós, Zeta! ¿Sabes llegar? ¡Sí! ¡Estoy aquí ya! ¡No te veo, eh! ¡Aquí, bajando a las escaleras estoy! ¡A ver, bajando a las escaleras! ¡Aquí, aquí! ¡Ah, vale! ¡Zeta! ¡Ave, tío! ¡Tú siempre! Bueno, Zeta Ha sido un placer Combatir a tu lado Y cumplir esta misión a tu lado Pues sí Toma unos anillos Porque eres precioso Buenas noches Te quiero Eh